Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído Hemos vuelto después de tres semanas, es muchísimo, y yo estaba pensando en esas grandes vueltas que uno tiene en la vida en ciertos lugares Estamos de vuelta amigos, esto merece un aplauso Tony, quiero que lo pongas en este mismísimo instante, un aplauso porque estamos otra vez en el aire de frecuencia cero, ahí está Casi que perdimos, después de tres semanas perdimos, estamos estirando la boca, las cuerdas vocales, perdimos la elongación y la práctica de la radiofonía Tenemos miedo de cómo va a salir el programa, un poco la voz, porque este es un programa semanal y ya son dos emisiones, son como tres semanas para nuestras vidas Donde pasan muchas cosas, por ejemplo terminó el cuatrimestre, por ejemplo tuvimos algún final, por ejemplo tuvimos entrega final Por ejemplo tenemos que dar un final Sí, quedará en el tintero hasta el próximo aviso Bueno, sigue en el tintero y por ejemplo Yo también tenía que dar un final Pero también se ve que va a jugar en septiembre Dentro de poquito tiempo, ¿no es cierto? Bueno, pero recordemos que este programa se llama Sin subtítulos, que hoy vuelve al aire Es como una vuelta Después de dos semanas dijimos ¿Cuándo nos fuimos? El último viernes de junio, ¿no fue? De julio De junio, de junio, estamos en julio Estás hermoso, qué lindo estás No, 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 no me acordaba porque hoy es Hoy es 19 de julio Exactamente Nos seguimos el 12 desde el 5, que fue el primer día que faltamos En julio nos salimos al aire básicamente La primera emisión de julio estamos con todo, de a poco nos vamos a ir acomodando, seguimos Y fue raro no aparecer, no aparecer durante dos semanas Yo preguntaba cuáles eran las grandes vueltas que uno tiene en la vida, por ejemplo Puede ser La vuelta olímpica La vuelta olímpica Por ejemplo La vuelta manzana Son chistes fáciles Por ahí te fuiste de tu casa y volvés en un momento Pero la vuelta a un lugar específico O te fuiste a vivir a otro lado y volviste a tu país Como me pasó a mí Te pasó Vos te fuiste a Brasil A Brasil y volví a vivir a Argentina Después de cuántos años? Después de un año y medio Bien La vuelta con una novia puede ser También También yo he tenido vueltas con la primera novia Dice que siempre se vuelve el primer amor Bueno, nunca más Bueno, yo volví y después me volví a ir, digamos Solamente volví básicamente ¿Y duraste más la primera o la segunda vez? No lo recuerdo Irse de un trabajo y volver también, ¿no? Sí, eso ha pasado Eso me pasó casualmente hace poco tiempo Pero es muy raro que pase Que uno se vaya a un trabajo para volver después Salvo que sea algo que no sea muy estable No, también pasa mucho Esto es que es muy... Es mucho... Perdón Este refrán que es muy verdad Eso quería decir Esto de El que se va sin que lo echen Vuelve sin que lo llame Eso pasa mucho Vio que de repente alguien se aleja de uno Y uno no sabe bien por qué Se aleja, no lo ve más Y así como se alejó De repente un día vuelve Claro, pero no hay peor cosa en ese caso Que preguntar por qué te vas Por qué se va O por qué te vas Bueno, si lo quieres saber Hay un tema musical que dice Te vas porque yo quiero que te vayas Eh, guarda Bueno, pero del misógino de Luis Me dice ese tema que todo el tiempo Porque quieras o no, yo soy tu dueño Tiene todas esas cuestiones, ¿no? Que siempre... Que la mujer es un objeto Pero vamos a volver A decirle a la gente Que se puede comunicar con este programa Buscarnos en el Facebook Como sin subtítulos Con ese loguito rojo Y esa foto de aire Que está en la portada De el Facebook muy bonito Que lo tiene el señor Pablo Libonati Que está produciendo Sentado con sus auriculares El señor Tony también Manejando la operación técnico-táctica Sí No, no, que Tony Se aplaude, Tony Tony tiene un nuevo apodo Va, un apodo que nosotros no sabíamos J, ¿cómo le dicen? Juns ¿Por qué te dicen Juns? No, Juns Es sabido eso que le dicen Juns ¿No, Tony? Junes ¿Por qué le dicen Junes a Tony? Ah, ok Es el apellido Es el apellido Bueno, después de dos meses De dos años en la radio Nosotros le vamos a seguir diciendo Junes Eh, Tony Tony Estoy precioso hoy Bueno, sin subtítulos Es el Facebook Arroba Sin Sub Radio Es el Twitter para... ¿Estoy gritando mucho? Un poco Es que no sé muy bien las distancias No puedo manejar bien Sí, se escucha raro Yo no me estoy escuchando Se escucha bastante Tony, a veces es algo Porque me estoy escuchando para... Ahí está Ahí está Me escucho perfecto Arroba Sin Sub Radio Me estás tocando la ficha, Catriz Perdón Arroba Sin Sub Radio También, lo más importante que tenemos nosotros Donde se construye el mainstream No, mentira Donde construimos nuestra información es la página Que es sinsubtítulos.com.ar Ustedes entran Van a ver que es su WordPress Pero ustedes si ponen sinsubtítulos.com.ar Pueden entrar igual Son dos formas de acceder Son simplemente formas de entrar Y tenemos notas muy interesantes Pusimos una nota sobre el nuevo decreto Que obliga al doblaje y al subtitulado Exactamente De series extranjeras con canales nacionales en el aire, ¿no? Sí, series y películas Todo el contenido El 50% ¿Todo? El 50% me parece No, no, el 25% y a 3 años el 50% Claro, es paulatino El primer año, o sea, este año Porque va a partir del decreto que se firmó hace un par de días De 180 días va a ser el 12% Ahí está y vamos a tener hoy una nota Una vez se va a ir sumando más tiempo Y vamos a tener a la programadora A la coordinadora de programación del programa FX El canal FX No es un programa, es un canal No es joda la nota de hoy, ¿eh? Que se llama Ana Paula Alderete Si nos está escuchando le mandamos un beso Le agradecemos a Flor por la gestión de la nota Le podemos dar la presentación a Florencia ¿Cómo está, Flor? ¿Qué tal, chicos? Bien, metiste Conseguimos una nota gracias a vos De verdad estamos muy agradecidos Bueno, para, todavía no se hizo la nota Bueno, vamos a ver cómo sale Este va a ser como medio como Si no sale ¿Una prueba de fuego? Y, fíjate Siempre suma los porotos para... Siempre suma que salga la nota bien Para que salga bien Pero también resta... Si sale mal Si sale mal Es doble o nada Pero está bien No te sientas presionada, Flor Pero en lo más mínimo Y también Ayer se estrenó Usted me va a hablar de Metegol Puede ser Que se estrenó ayer ¿Tiene ahí algo para contarme? Que es el gran tanque Que yo ya le cuento Ya le voy adelantando Que está primero en las taquillas Que ya metió 110.000 personas Que la fueron a ver Récord para una película nacional Claro En realidad Siempre se... Metegol durante su día de estreno Tiene 247 copias Y hizo un récord De 100.000 espectadores El récord se habla Porque es la historia argentina La historia, perdón La historia... De películas argentinas De películas argentinas O sea, la más vista En toda la historia En realidad Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora El comienzo Pasa lo siguiente En realidad Desde el año 99 O 98 Que se saben fechas exactas Desde espectadores Y demás Y de pantallas También antes no había Tanta cantidad de pantallas Entonces las películas No podían sumar Esta enorme cantidad De espectadores que se suman Pero tiene 247 copias Que es casi como una... ¿Se acuerda cuando Pirata del Caribe Se estrenó con 310 copias? 310 copias, sí Muy parejo Para el resto de las películas Claro, y en el 99 Una película que le pasó Algo parecido Fue Manuelita Manuelita La historia de García Ferré García Ferré Que se estrenó El 8 de julio Más o menos justo Cuando empezó Las vacaciones de invierno Parecido a lo que es Metegol Pero empezó con... O sea, empezó No tan bien Porque se estrenó en el interior Pero después terminó Sumando 2 millones de espectadores Que es más o menos Lo que se calcula Que puede llegar a sumar Metegol Y también hay como una especie De discusión acerca De cuánto fue lo que salió Metegol Viste que dicen Que salió 20 millones de dólares ¿Dónde consiguieron la plata? El presupuesto más grande, ¿no? De todo el cine argentino Exactamente O sea, lo que puede dar el Inca Más o menos es Le puede devolver en venta de entradas Pero también hay plata Que puso España Porque es una coproducción Entonces le puso Un millón de pesos También tiene muchos inversores privados Y la película salió tanto Porque se extendió en el tiempo Porque iba a salir en el 2010 Eso se fue retrasando Se empezó filmando en el 2010 Y terminó saliendo 3 años después Por un error de planificación Que dijo Campanella Pero Se espera que Las ganancias No las va a obtener Solo en Argentina Sino con el No, ya salió en varios países A partir de Canes Que se vendió a más de 30 países Y está apostando Que se recupere Y se gane plata Porque acá Más o menos 100 mil millones de pesos Se calcula que va a ganar Bueno No es No es poco Por lo menos que pague los gastos ¿No? Sí Igual creo que se va a llevar un dinero Unos pesitos Un dinero más grande Que le va a agarrar el impuesto a la ganancia Bueno, lo sabremos Bueno Más adelante se saldrá a quejarse ¿No? Después Juan José Que está Está Él es independiente Está discurado Está ni con el gobierno Ni con Clarín Dijo Sí ¿Está bien? Sí, sí Se fue de capa hace poco Dijo Dijo que no participa del divorcio Bien Yo le cuento que Bueno, primero le cuento que se estrenó Jorge Eso está en el blog Nuestro blog Nuestra página Ciense subtítulos Punto con punto ar La miniserie Escrita y Actuada también Por Malena Pichot Exactamente Que salía con Catri antes Sí Que habla de Jorge Que es una Parece que es un abogado frustrado Que trabaja en un call center Bueno, todos los que trabajamos en un call center No fue nuestro mejor momento de la vida Entiendo Me parece que no son Cuando estás en un call center No estás en el pico de tu rendimiento Pero bueno Por ahí sí Parece que su novia Lo deja el mismo día que muere su padre En medio de su depresión Se entera Que le dejó la herencia a su padre Una casa inmensa Y invita Digamos Por inquilinos Para mantener la casa Que será el Ludovico Un chico emprendedor Que es paralítico Y Julio César Un estudiante de letras paraguayo Así que también está adentro de Es una serie Soy eso de que se emite en Canal 7 Y paralelamente suben el capítulo a internet Para que casi se vea al mismo tiempo Esto viene haciendo mucho a las miniseries Canal 13 Esto va No, Canal 7 En realidad es lo que vienen haciendo Digamos La gente de CDA Que son los contenidos digitales abiertos Ahí está Y esto está Desde lunes a jueves A las 23.30 Por la televisión pública Escrito por Marlena Pichot Dirigida por Nicolás Golbart Están también en el elenco Están Santiago Bernori Javier Drolas Nico García Julián Lucero Y la participación de Esther Goris Esto de lunes a jueves Y ya les vamos a contar Dentro de poquito Que vuelve Capuzotto También en la televisión pública Para fines de agosto Pero más adelante Los playamos más Para que le damos Lo vamos a poner en el blog seguramente Bien Que vuelve el grande de Peter Bueno y pasamos A los recomendados Vamos De esta semana Este sábado a las 8 de la noche Gratis toca la Orquesta Filarmónica De Buenos Aires Bien En la Usina del Arte Las entradas se retiran previamente O en el Teatro Colón O en la Usina del Arte Mañana desde las 11 hasta las 8 Más información Está todo nuestro blog En el cine Tenemos hasta el domingo 28 de julio En el Centro Cultural San Martín En la Sala Lugones Va a haber un ciclo Que se llama Chaplin-Keaton Lloyd La Edad de Oro De la Comedia Muda de Hollywood Se proyectan cortos largos La entrada es de 25 pesos Y para las vacaciones de invierno Y los más chiquitos El Palacio Nacional de las Artes Y la Biblioteca Nacional Propusieron una Una programación especial El Palacio Nacional de las Artes Ex-Palacio de Iglesias Los chicos van a tener la posibilidad De acompañados de un adulto Conocer las historias Que se esconden detrás De las paredes del museo Y la Biblioteca Nacional Propone una programación especial Hasta el 26 de julio Gratis Con cine Lecturas y juegos para los más chicos Y también les dejamos un recomendado en la tele Este sábado Me gusta esto Esto es nuevo El programa Agéndenlo Atención Escuchen Este sábado Isaac propone un doblete Con dos grandes películas A las 8 Kick-Ass Perdón Un superhéroe sin poderes Y a las 22 Blue Valentine Te levantan con una comedia Y te hunden con Blue Valentine Que es un dramón Si vas a estar sobre la noche Preparando un parcial Un final Tenés Podés ahí en Berrizat Sí La previa La previa Antes de salir por el Día del Amigo Y después capaz Enganchás a Patrizat Recordemos que a las 12 y media A una arranca El cine que a vos Te gustaba tanto Recuerda Las noches de vigilia Que tanto te autodeterminabas Ahí ¿No? De los viernes 23.30 Estabas como San Martín De Sable Coru Ahí está Pero ahora ya está más en EMGM Como hemos Hemos entrado ya Ah, usted sigue De cerca la pista Sí, Isaac se volvió como Más border Más friki Me gusta mucho Isaac A mí también Mucho Más hipster Le faltó Las chicas tienen Síndrome de Tafal de Gaber Claro Tienen Síndrome de Tafal de Gaber Ah, ok Exactamente ¿Quiere escuchar? ¿Queremos escuchar el tema? Eso le decía No, si quieren Seguimos charlando 204 minutos seguidos Si el productor No tiene problema Vamos con el tema Puede ser ¿De qué es el tema? Ahí se escucha A ver Esto es hermoso Los Power Rangers O Power Rangers Perdón Es una serie de televisión Estadounidense Basada en la serie De ciencia ficción Japonesa Del mismo género Super Sentai Es emitida desde el año 1993 Y se cumplieron 20 años De su estreno Este año En el episodio de hoy Reconectado Pero esa televisión March No me deja Un programa bueno Tras otro Y cada vez más fresco Y más brillante Que el otro Si cometieran un solo error Que nos dieran 30 minutos Para nosotros Pero no lo hacen No me dejan vivir Ay, Dios mío Bien Y pasaban los Power Rangers Gran canción, ¿no? La tenemos Mighty Morphe Power Rangers La tenemos todos En el imaginario Mighty Morphe Debe ser Morphosis La traducción Ahora que tenemos Que traducir todo Debe ser Morphosis exacto, ¿no? Porque Mighty Seguramente Seguramente Y el tema de hoy Que el que nos trae Nos atañe Nos mancomuna Nos conjuga Nos agrupa Puedo seguir así eternamente Sí Es Reconectados Me hizo un gesto El productor Que fue el que grabó El separador Y de qué va esto Reconectados O sea Es una unión Entre el cine Y las redes sociales ¿Entendí bien? Sí, que es algo que Cine y series Que se ha dado En los últimos años Que las redes sociales Han ido creciendo Y se han metido En nuestra vida Y también lo hicieron En las películas Y las series Por ejemplo La película Red social Que fue un boom Digamos Más allá de que Fue bueno o mala Tuvo mucha prensa Me refiero a que fue Como un antes Y un después De la película Incluso tuvo A ver, Flor Que si me puedes ayudar Tuvo nominaciones Al Oscar ¿No? Sí, sí, sí Mejor director Mejor película Mejor actor Bien Bueno, red social La película Sobre el creador De Facebook Nos muestra Como un aire De misticismo Un poco Sobre lo que Fue la creación Misma de la página web Y tiene como Una especie De estilo Estas películas Que siempre Relatan las creaciones O sea Las creaciones Que se han hecho Que se han generado Las crea Como una especie De Como de misterio Con una especie De épica Tremenda Lo que se hace El cine Le da épica A algo que Por ahí es la nada misma Algo que tal vez Si son dos, tres días Y dicen Ah, qué complicado esto Pero le hacen Le meten personajes extras Acá marcan mucho Lo que es A los personajes A los que se Dicen en realidad Que fueron los creadores Estas Personas que reman Que hacen Que fueron compañeros De la facultad De él Que fueron los que Le encargaron Que haga la página web Dicen que es para Levantarse una minita Que lo hace Que es Claro Pareciera ser El fin de todos los hombres De hecho En una entrevista Que le hicieron a él Le preguntan Qué diferencia hay Entre la película Y lo que ocurre En la realidad Él contesta Por dónde empiezo Mark Zuckerberg Claro, exacto Él dice Por la mayor diferencia Y más o menos Dice que es divertido Lo que se han empeñado En mostrar De forma acertada Porque todas las camisetas Y todos los forros polares O sea Todo el vestuario Que usa En la facultad Es real Pero que la chica Jamás existió Que él no lo hizo A partir de una chica Y demás Es como que siempre ¿Cómo decirlo? Es como que Le dan como Una aura de hada Es como que Él lo hizo por amor ¿Entendés? Como que fue una consecuencia La creación de la red social Fue una consecuencia del amor Y Bueno, no, nada Me iba a saltar Con otra cosa No, no, en la película Se ve el juicio Y a partir de A partir del juicio Y de todo Se ve como Primero lo deja la chica Y en la primera escena Él ya se mete Y empieza Crea como un face match Que es Que opinen sobre cierta chica Y es Esa chica la novia Incluso aparece El creador de Napster Que es una red social también Que es una distribuidora De MP3 Que lo interpreta Justin Timberlake Justin Timberlake Sí El ex Iba a decir El ex de Cameron Diaz Pero no El ex N-Sync El ex N-Sync Exacto Que su ropa pasa de moda muy rápido Exacto No sé si recuerdan Los cintos que aparecen Las películas relacionadas con internet También tienen como su antecedente Lo que es Tiene es un email Que relata Una relación que mantienen dos personas Que es Tom Hanks Y la Ex bella McRyan Porque era muy linda Y ahora Y ahora la cara Que se hizo No Se metió mucho con la gente Es un comentario de abuela Pero si es una chica tan linda ¿Por qué se tocó la cara? Bueno Porque envejece Señora Las presiones Claro ¿Las qué flor? Las presiones de Hollywood Bueno Por si lo grita A vos te pasas A vos te presiona la gente Para que te opere Vos sentís No Todavía no porque soy joven Pero vayas a ver uno ¿No? Bueno La juventud eterna Un día algún novio te dice Operate ahí Que me lo pague Te tenés que levantar las cachas Claro Estás toda caiducha Capaz Él te lo dice Como del humor ¿No? De acá a 30 años Bueno no Capaz las cosas Empiecen a caer antes Pero bueno Claro Qué lindo lo que le decís a Flor Mucha fuerza Mucha misógino Le estoy dando de comer A cierta gente Claro Siga por favor Bueno pero O sea En realidad Tienes un email Es una película Que es una remake De una vieja película Y lo que hicieron en esta Hicieron la película parecida Solo que En vez de que sea carta Le agregaron Email Que sea por correo Y le agregaron las nuevas tecnologías Y le hicieron exitosa Porque la primera relación No fue tan así Pero la relación No solo por A ver El Facebook Y el Twitter Lo que han hecho Sino que Han promocionado muchísimo Las series Y las películas Se han creado Estas páginas de me gusta De las películas En donde Por ejemplo Antes de salir una película Empiezan a subir trailers Teasers Fotos Teasers Suben a los actores Contando un poco O el detrás de escena El backstage Incluso En los últimos años También lo que se ha dado Es que Dentro de Más del fenómeno Twitter Dentro de las series Los propios personajes ficcionales O sea Tienen Twitter Eso sabes un poco Exactamente O cuentas de Facebook O cuentas de Facebook también Pero por ejemplo Todos los de Grey's Anatomy Tienen cuentas de Twitter Y opinan Más allá de lo que es Fuera del programa Como los personajes Claro Exacto Opinan como los personajes Y un poco más También Los protagonistas Por ejemplo De Big Bang Theory Que se Se competió En lo que es La religión Twittera Se los dice así Que También Y el que más seguidores Tiene justamente Es el personaje Como más querido Sheldon Sheldon exacto Que es como El más importante Y el que tiene Muchos seguidores En lo que es La red social Se sabe si eso Lo maneja realmente El actor O lo manejan Desde la producción De la serie O los guionistas En Grey's Anatomy Creo que los manejan Los guionistas ¿No? Sí, yo creo que sí ¿Alguna red social más? O sea, alguna relación Más que haya De Twitter y las series Te estoy matando Flor No, a veces lo que hacen Es crear como Twitter de los personajes Antes de que salgan Las películas Para crear como misterios Claro Que piensen que eso es real Y después sale Ah, mirá, no Esto era de la película Que eso lo hace mucho J.J. Abrams Sí El de Star Trek La verdad La película esa Que era como Godzilla ¿Cuál? La que era como Godzilla ¿Oberfield? Exacto Ah Cloverfield Ah, Cloverfield Una cosa que pasa mucho Bueno, no solo que ya Que hoy en día Como que uno ve a los personajes De la serie Todo el tiempo Como que Twitter y Facebook Están siempre presentes Como que se meten Un poco en los guiones Y uno ve A los personajes Tuiteando O posteando un estado Pero algo que a mí Me llama mucho la atención Y que se ha visto mucho En la tele argentina Es esta cosa De que los personajes En vez de llamarse Por teléfono Se llaman por Skype ¿No? Lo vimos en el puntero Aparece ahora En Los vecinos en guerra O sea, eso es la realidad O sea, yo no llamo A la gente por Skype Yo llamo por teléfono Pero Aparte es molesto A veces no estás Para que te vean Estás para hablar Claro No siempre uno está Para que lo vean Capaz, no sé Estás dormido Estás peinando un poquito Y la gente te llama En ese momento Capaz apareces Al no saber que te aparece Algún humo misterioso Que sale por ahí En Parlipe te aparece uno Claro No estás en un lugar Donde deberías estar Lo primero que te muestra Es eso Claro Bueno, si no Es cierto No es muy común ¿Puedo decir que está pasando mucho eso? En Show of the Half Men pasa eso Que se llaman solo por Skype ¿Pero porque están a distancia? ¿O por qué? Sí, a veces están a distancia Pero Pero generalmente Se llaman por Skype Para verse No, no Es una cuestión de cercanía Más que nada Sí, yo En el En las dos series argentinas En donde los vi En El puntero Y En Los vecinos en guerra No, simplemente En vez de llamar por teléfono Él llama a su vecina Por Skype Algo muy raro, ¿no? Sí, he knows Los vampiros de True Blood O sea, hay vampiros Que están en Twitter O sea, los vampiros de la serie True Blood Tienen Twitter Tienen Twitter también O sea, y que ¿Cómo me bajaría ahora Un poquito de sangre? Sí Me bajaría medio litrito Bueno, puede ser O Soy alérgico al ajo No sé Qué lindo cuello tiene No sé Dolores Barreiro Me voy a comprar Me voy a maquillar un poco Porque así no salgo Y entonces O sea, los personajes Tienen Twitter Exacto Y se da esa interacción Propia con los Con los Los fanáticos Con los fanáticos Y están esas páginas de Facebook Con los followers Que ponen una foto Y dicen Dale me gusta Si Si te gusta O sea, valga la redundancia Si te gusta Compartí O las propias Las propias películas Que hacen sorteo de entradas A través de Facebook Por ejemplo Una película que se está Eso es más Se da más En lo que las películas Que se están por estrenar Cuando una película Se viene el estreno Y dicen Si compartís Si le das me gusta Participás de un sorteo Por Tres entradas Dos entradas Para ir a la Van Pemer Para conocer a los actores Para venir exactamente Para el merchandising Y es algo que se da Mucho Sobre todo Acá en Argentina Se da mucho Si, la cosa lo hace La cosa lo hace Pasamos el chivo El chivito de la cosa ¿No? ¿Estás pasando ahí? No, no ¿Estás bien? No, porque bueno Es el ejemplo que más es Algo que tiene que ver Con series Y TV Quizás Es muy buena Tiene un muy buen Community Manager Por ejemplo Community Manager Que son muy importantes Nosotros tenemos el nuestro Que se llama Pablo Liborati Que es el que maneja Las redes Que maneja el Facebook Que maneja el Twitter Que los recordamos Porque ya La página Que es muy importante Gracias por hacérmelo recordar Que es Sinsubtítulos.com.ar Con récord de visitas Estas últimas Dos semanas Pero medio que se Récord de visitas Es el parte médico Que le damos a la página Desde la producción Y la conducción También el Facebook Que es sin subtítulos Ya se lo dijimos Doscientos treinta veces Y se los vamos a decir Muchas veces más Arroba sin subradio Si quieren tuitearnos Fabiarnos Followinearnos O ad Tarnos También Retuitearnos Retuitearnos Citarnos Y todas esas cosas Y mientras les voy a contar Porque nos estamos yendo al corte Vamos a seguir con el tema debate Antes que nos vayamos al corte Les digo las taquillas Así medio rápido Así te queda la información El Chef Está en el puesto número diez Nada es lo que parece En el puesto número nueve En el puesto número ocho Antes de la medianoche La película que todas las chicas Quieren ir a ver Si La siete Guerra Mundial Z En el puesto número siete Que la fui a ver ¿Cómo está eso? Está buena Sí, la verdad es entretenida No le pidan Pero a Salom Es entretenida Listo En el puesto número seis Titanes del Pacífico Cualquier semejanza con Evangelion Es coincidencia El llanero solitario En el puesto cinco Que parece que no es tan buena la película Pero sí está bien Johnny, ¿no? No, no No, bien Turbo En el puesto número cuatro Eso garpa mucho En el puesto número cuatro Turbo En el puesto tres Siguen ahí los Monster University Con dos millones ochocientos mil espectadores La fue a ver poca gente Quien pudiera, ¿no? En el puesto número dos Mi villano favorito dos Que es ahí como lo que le salió a competir A Metegol Que finalmente lidera la taquilla Bueno, hay una curiosidad La persona que hizo Mi villano favorito Supervisó todas las animaciones de Metegol Por ejemplo Está compitiendo contra sí mismo Bueno Vamos a ponerle Vamos a seguir hablando de Metegol Vamos a hablar de la nueva Nuevo decreto sobre el doblaje Del subtitulado Hablar un poquito más Sobre el cine En las redes sociales Y vamos a estar los estrenos A cargo de Flor Tundis Todo esto después de la pausa Llévatelo, Tony Por favor, llévatelo Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído Volvimos ¿Volviste? No Volvimos Seguimos en el aire de Frecuencia Cero ¿Volvimos? ¿Volviste? ¿De dónde? 92.5 Frecuencia Cero Lo robaste un poquito de ahí, ¿no? Si quieren llamar No les habíamos comentado 436-35-73-91 Me está subiendo el mío Si es que no 4-6-3-5-7-3-9-1 Me parece que es este Este es Ahí está Después se te va a mover Se te va a subir Y me vas a querer voltear Porque te va a sonar muy fuerte Estábamos hablando un poco De cine y redes sociales Usted habló de la película ¿Estás bien, Lilo? ¿Sí? ¿Te golpeaste? Estoy bien Está bien Bien Usted fue a la película Red Social Yo hice una pequeña investigación De campo Como quien dice Que duró hace algo así Como 15 minutos Ajá Y una frase que me gustó mucho Que se plantea un paralelismo Entre el cine Y las redes sociales En sí Más allá del cine Haciendo películas Sobre redes sociales Que es lo que Estabas hablando un poco vos Sí, sí Digamos El hecho de que podamos Vivir otras vidas Es fascinante Digamos Una frase que me quedó Y que pasa, ¿no? En el cine Y cómo eso se traspasó Un poco a la red social Porque ambos Digamos Son dos medios El cine y las redes sociales ¿No? Medio virtual Los dos son medios espirituales De alguna manera Pero uno es un medio Donde uno puede construir Y el otro es un medio Que sirve para construirse Exacto Si se me entiende Si se me sigue O sea, usted dice Que en la red social Uno se Se construye Vos tenés un perfil O sea Si yo tengo esta foto Y así de lindo soy Yo digo estas cosas Claro Ambos son lugares A donde uno Tiene como un personaje, ¿no? En el cine uno ve un personaje Claro En general te reconoces Con uno de los personajes De tu serie O de tu película O de una película Y si me dejan Meter una pastillita acá Facebook es una cosa más De quejosa Y Twitter es una cosa más De... Es novice De ironía Y de denuncia Un poco más Va Facebook es un poco más De denuncia política Y en Twitter se opina Un poco más Se dan discusiones Con un poco más de altura A pesar de ser una red social Que permite mucho menos Porque permite 140 caracteres Nada más Se dan un poco más De discusiones Fíjese que muchas veces Es noticia que dos personas Se pelean en Twitter Porque todos están muy Por arriba del hombre Entonces nadie se baja A discutir con el otro Es como que le hacen un comentario Y si el otro responde Queda ahí Ahora cuando ya hay un Y de vuelta más pronunciado Ya es como noticia Mirá estos dos se agarraron Habría que caerse trompados Un poco Nada, no importa No, no, dígalo, dígalo No, que a veces se citan Entre Twitteros buenos O nos encontramos acá Y nos jamás atrompadas Pero uno nunca aparece Y se pe... O sea Nunca se concretó Pero no van No, no van Y pero al final Y bueno Se nos cagó Bueno Bueno, sí Tampoco para tanto Decís que son lugares Donde uno Nuestra personalidad Está ahí para Identificarse en el cine O construirse En el perfil virtual En el reconocimiento De algún personaje Como les decía Parecería Que los nuevos medios De comunicación Apuntan A salir un poco De la rutina Poder jugar Para hacer otro Y ese juego Toma real relevancia En las redes sociales Que es hasta donde Quería llegar Digamos Uno en la red social Por la primera vez Se desprende De todo lo que lleva Literalmente De lo físico Digamos Vos tenés un perfil Tenés una foto Tenés un me gusta En una banda Tenés 400 amigos 20 amigos Es como que vas construyendo Tu propia vida virtual Fuera de lo que es la realidad A veces va más de la mano Y a veces menos ¿Qué es lo que hace el cine? Construir vidas virtuales Que van a veces Muy cerca de la realidad Y a veces muy lejos Les decía que En las redes sociales Además uno Pasa Como que traspasa ¿No? La pantalla Se pone del otro lado Y tenés seguidores Tenés followers Que venían a ser lo mismo Pero en otro idioma Pero no importa Cantidad de me gustas Cantidad de amigos Gente que vio esto Cantidad de amigos Cantidad de recomendados Favoritos Gente que te elimina Que no Digamos Como que Hay alguien ahí Que está esperando Que vos hagas algo ¿No? Son los espectadores De la realidad Que cada vez se corre más De lo real Hacia lo virtual Que es un espacio Que tiene de bueno Lo virtual Acelera las cosas Todo es más rápido En la virtualidad Todo es un flujo Que es así Quiero ver esto Lo tengo Quiero comprar esto Lo compro Quiero ir a tal lado Me fijo como ir Todo la virtualidad Acelera Uno ya se pone mal Cuando no puede ver La foto de perfil De una persona Querés ver justo Una chica que te cruzaste En la calle Sacaste el nombre Y querés ver No te carga la foto Que bronca Viste Uy que bronca A medida no me aceptó La solicitud de amistad Que bronca No me puso me gusta Bueno Hoy en día es un Los nuevos problemas 2.0 Si si Es un problema 2.0 Por ejemplo No tener internet En el celular Por ejemplo No te cargan los datos Estás en el subte Y no tenés señal Yo no lo agarré Por ejemplo Este mes Y no tengo Que te clave en el visto Ahí está Uy eso es tremendo Bueno En el cine Estaban las estrellas Antes Estaban las maneras de ser Estaba lo que se anhelaba El deseo Estaba la belleza Estaba la buena vida Estaban los modales Estaban las buenas costumbres Todavía están Digamos Pero Y ahora que está No sigue estando Pero digamos Eso pasó a la red social También tomó eso De qué se dice Qué no se dice Qué se calla De qué se opina De qué es políticamente lo correcto Se construye en la realidad virtual Digamos En qué puso mi amigo Sí, sí, sí El chabón que no me banco A ver qué puso Entonces yo de ahí Construyo mi opinión Son lugares donde uno La comparación constante Son lugares donde uno se construye O sea La vida es por comparación En general Ya lo dice Freud Mi psicóloga me critica mucho Cuando yo me comparo Y me dice No debes compararte Le digo Me parece que estoy mucho tiempo En Facebook Es cierto Donde decíamos que todo es rápido La red es rápido Y a la vez todo se termina Más rápido, ¿no? Entonces la cuestión Parecería estar En que ya no solo podemos ver Y admirar las vidas que queremos Sino que podemos ser Las vidas que queremos En las redes sociales Esa es como la cadena Que le pasó al cine A la red social, ¿no? En el cine vemos lo que nos gusta En la red social Podemos ser lo que nos gusta Bien Y terminado el tema Debate O el episodio de hoy Vamos a ir al segundo tema Que es Como un tema Favorito Y viene a Viene a colación Para la fecha De lo que viene Durante el día de mañana Toy Story Es una película Estadounidense De animación Dirigida por John Lasseter Y estrenada en 1995 Se convirtió en el primer Largometraje De los estudios Pixar Y es considerada Como la primera cinta Creada En su totalidad Con efectos de animación Digitales Seguimos en Sin subtítulos 20 y 42 y 6 grados Con este miedo A que nieve El domingo ¡Nevará! ¡Nevará! ¿Cuánto tiempo van a hablar De que va a nevar? Mucho tiempo Y el domingo Llega con sol Y no hablan más De que va a nevar Estábamos viendo De que la canción De Toy Story También tiene su versión En inglés No es que está Solo soy tu amigo fiel Sino que es You got a friend in me O sea Tenés un amigo en mí Acá tenés un amigo Vendría a ser Acá estoy Soy tu amigo Ahora no se conocen Tanto las versiones En castellano Pero siempre se hacen La versión de la banda sonora En inglés y en castellano Oh casualidad Hablando de inglés y castellano ¿No? ¿Usted quería decir algo? Justamente Esta semana la presidenta Cristina Fernández de Kirchner Anunció el decreto O firmó Mejor dicho El decreto 23.316 Ajá Que se funda En una vieja ley Sancionada el 7 de mayo O sea Durante la presidencia De Alfonsín Por el congreso Y que nunca fue aplicada En el 86 En el 86 Exactamente Sí, sí, sí Y fue anunciada por Cristina En la reinauguración De lo que es El Cine Gomont Que justamente Se reinauguró Esta semana La semana pasada Sí, esta semana Se ha digitalizado Las salas Hay una sala 3D Sí, se invirtió Para que la sala Digamos Este Este un poco mejor preparada De hecho lo compró Porque antes no era Del Inca Exactamente El Inca lo compró A sus dueños Después de Del Cine Atlas Esta cadena de cines De una De una Digamos Como de una puja Porque ellos lo querían vender Justamente el espacio Es muy bueno Lo querían vender Para una de estas iglesias Grandes iglesias Claro Que compran estos grandes espacios Evangelistas Exactamente Y bueno Y lo terminaron Vendiendo Este Al Comont De hecho se aprobó Una ley Para que no lo hagan Se aprobó Una ley Para que no lo vendan Porque no Los cines y teatros No se pueden vender Ahora para estas iglesias De tantas que han comprado De hecho Lo que pasó Que se estaba cayendo El techo De tan mal estado Literalmente se caía El techo Se caía el techo De que ya no le ponían Guita hace mucho tiempo Igual se remodeló Se abrió la sala 3D Pero el precio Creo que sigue siendo el mismo ¿No es cierto? No, la verdad no sé Me parece que sigue siendo El mismo precio 8 pesos Eso fue lo que dijo Liliana Mansur En 678 Liliana Mansur Es la candidata a diputado Está en el tercer En el segundo lugar Después de Juan Cabandié Por la capital O Liliana Mansur Y atrás de todo El último diputado Es de quien es Cristian Aldana Cristian Aldana Sí, yo lo banco Yo banco esa candidatura Y también es el Creo que es el presidente De LUMI De LUMI La Unión de Músicos Independientes Exactamente Y es el precursor De la ley de música En Argentina Exacto De la ley de música Y el instituto de cine Igual es muy raro ver Al cantante del otro show Como candidato a político Es raro No digo que esté mal Sobre todo Porque no se peina nunca Él igualmente pidió Que lo pusieran último En la lista Porque dijo que él Se dedica a la música Y yo soy fan Yo soy fan De esa banda Y se generó Entre los Entre los seguidores Un rechazo Te vendiste No, a ver Hay gente que decía No, y dónde quedaron Todas tus letras de anarquismo Y otros que decían Fue peronista Toda su día Así que Claro Bueno Siempre se puede ser peronista Siempre se puede ser peronista De alguna manera Pero bueno Volvamos Lo que estábamos Que era este decreto Que lanzaron desde la presidencia Exacto Que establece lo que es El doblaje Pero argentinizado Para lo que son Las películas Las películas que se dan En los canales Y la producción Y los que producen acá Y por eso tenemos A Ana Paula Alderete La coordinadora de programación Del canal FX Buenas noches Ana ¿Cómo estás? Hola chicos ¿Cómo están? Muy bien Mira, nosotros somos como Por el momento analfabetos De un poco Y se han dicho muchas cosas Sobre este Este nuevo Este nuevo decreto Y esta nueva ley ¿Podrías explicarnos Un poco de qué va? Bueno En realidad todavía Muy bien no se sabe Qué va a hacer cada canal En principio Lo que les digo Es que este decreto Ya existía hace mucho tiempo Lo que se hizo Fue reglamentarlo Porque las leyes Primero se escriben Y luego se reglamentan Hubo un periodo de tiempo En el que no se sabía Qué iba a pasar con esto Y bueno Ahora que está reglamentada Entra en vigencia El tema de Las multas Que van a recibir los canales Como que un poco Creo que todos Se agarraban De que no había Una reglamentación De las penalizaciones En caso de que no Se emitiera doblado Entonces Por eso Todavía vemos Cosas subtituladas Bien Pero no En los canales de aire ¿Cómo va a funcionar Exactamente esto? ¿Se va a doblar A lo que es el argentino? ¿Se va a doblar todo? ¿Se hablaba también De los Simpsons Que se iba a llevar A lo que es Lo argentino? O sea que va No sé Va a haber un actor Que va a doblar a Homero Un actor que va a doblar a Homero Sería terrible Sería terrible eso Sería terrible Sí Nosotros Lo que calculo Que va a pasar Hablo desde mi punto de vista A veces lo que conviene Es pagar las multas Y tener El material Como nosotros Lo queremos emitir O sea lo mismo Por ejemplo Cuando una persona Que no es locutor Dice una marca Por ahí te rinde mucho más Que Susana Jiménez Que no es locutora Te digo una marca Y pagar la multa Por eso O no sé si ustedes saben Que las personas Que no son locutores No pueden decir Marcas comerciales Claro Sí, sí Se sabe Pero bueno Vale mucho más Que te lo diga una celebridad O que lo diga un locutor Y bueno En este caso Puede llegar a pasar lo mismo Puede llegar a violarse la ley De alguna manera Y hacerse cargo de la multa Que más adelante Se va a usar Para seguir Motorizando La industria Audiovisual nacional Claro Porque afectaría ya En sí Lo que es Ustedes en FX Que tienen Padre de familia Cleveland Show No, pero aparte Tenemos American Dad Tenemos un montón Yo te cuento un poco Como es la programación de FX Tenemos Las películas Las emitimos dobladas Sí Todas dobladas Al castellano Y Lo que hacemos Es sectorizar En Argentina Porque tenemos Muchos fans De Family Guy Y American Dad Lo emitimos Subtitulado Como para ser Un poco más fieles A A los fanáticos Pero en el resto De Latinoamérica Vamos con los episodios Doblados Porque Lo que pasa Es que Rinden mejor La gente Los ve más Los disfruta más En versión doblada Pero también está Perdón En versión doblada American Dad ¿No? Durante el día Está doblado Y durante la noche Está subtitulado Para que todos Los que les gusta American Dad Lo puedan ver Como quieran Y Ana Paula Te hago una consulta Porque Por lo que llegué Digamos a leer De la ley Yo digamos La busqué Y la leí Igualmente Hay ciertos canales O sea ¿A FX alcanza Alcanza la ley Al canal FX O no? Porque hay ciertos Canales de cable Que no van a ser Alcanzados por la ley O al menos Eso es lo que yo Entendí Yo creo que la ley Hace referencia A las excepciones En los casos Como la RAE O los canales Que son extranjeros Que se transmiten acá No en el caso De las distribuidoras Como es el caso De Fox Ah, ajá Ok, ok Y Te hago una consulta ¿Se sabe Digamos Si esto va a ser Si O ya han conversado Con ustedes Porque se habla Igualmente De que no va a ser Toda Toda la programación Sino que va a ser Una parte Y que va a ser Progresivo Y el máximo establecido Es un 50% De la programación No sé si Vos estás informada Respecto a eso O nos podés decir algo Si, es la misma Progresión que se Que se estableció Cuando se hizo el decreto Que es primero Un 12% Después creo que un 30% Después el 50% Pero En realidad La ley apunta al 100% Ok, y ustedes Ahí en el canal Que Como Vos laburás en el canal Digamos O laburás de tu casa No, laburás en el canal ¿No, FX? No, laburé en el canal Ok, y cómo se vio esto Digamos, cómo lo tomaron ustedes O Digamos, la gente que se encarga Vos estás en la coordinación De la programación Pero digo, en general Los que están ahí En la decisión de contenidos Digamos, lo ven como algo bueno Como algo malo Como algo que, bueno No cambia nada O no sé ¿Cómo se tomó? ¿Cómo puede ver que lo afecte El argentino en sí esto? Porque puede ser que Deje de ver Primero preguntémosle a ellos Como para saber Qué se ve allá Digamos Una cuestión de Ustedes son Una de las empresas Que emite Estos tanques Estas series Que ve todo el mundo O sea, se van a ver afectados O cómo lo tomaron O qué piensan que va a pasar Nosotros, te cuento Tenemos una oficina Llena de abogados Que están estudiando Cada palabra de la ley Para ver cómo podemos hacer Y cómo podemos seguir adelante Ese es el departamento Que se va a hacer cargo De interpretar Y de ver cómo seguimos adelante La verdad que nosotros Desde programación Todavía no estamos Demasiado preocupados Sí Sí Porque más que nada Porque ya tenemos Gran parte de la programación En versión doblada Es cierto Pero hay una parte De la ley Que lo que dice Es que el doblaje Tiene que hacerse acá Claro Y ahí es donde Vamos a tener más problemas Porque La mayoría de los materiales Ya nos llegan Doblados Con versiones hechas En Estados Unidos Y bueno Hay que ver Cómo manejamos eso Ok O sea que tendrían que O sea Ustedes tendrían que Contratar a doblajistas O dobladores No sé cómo se dice Argentinos Y a la vez técnicos Que puedan meter el audio O no en el video No, eso ya lo tenemos Los técnicos Ya lo tenemos Ok, perfecto Bueno, bueno No es tan malo entonces Y bueno Eso que dicen Que vamos a esticar todo Y que vamos a tener que usar Lenguaje Porteño Eso no es verdad La ley acepta el neutro Ajá Sí, habla del castellano neutro Según su uso corriente Exactamente Esa era, ¿no? Igual Dice eso No se puede manejar el habla En realidad Lo que se trata Es que lo entienda Cualquier persona Que habite Que no tenga mucho Lufardo Claro Exacto O sea, que sea Entendible para todos Ok Igual nosotros tampoco Lo vemos como una tragedia Porque lo que notamos Es que el público Reacciona mucho mejor A los materiales Que están en castellano Porque los que están En inglés Ah, mirá Qué curioso Porque siempre Siempre se critica muchísimo Que la doblada Que siempre uno quiere verla Subtitulada De que no es real De que se pierde mucha idea La mayoría del público Subtitulada Ahora se las baja Esa es la realidad Que tenemos hoy Nosotros tenemos Una parte de la grabación Que son películas Que están completamente Dobladas Y después tenemos Las series premium Por ejemplo Dexter O ahora tenemos The Bridge Son series que nosotros Las emitimos Subtituladas Pero porque queremos Estar Lo más cerca posible Del estreno De Estados Unidos Y hay una realidad Que hay una almora En la producción Del doblaje Claro Sí, sí Lo que las distribuidoras Nos dicen Es que tardan Más o menos Tres meses En damos Los materiales Hablados Y ya es mucho Realmente preferimos Ponerlo en castellano Porque nos funciona mejor Es curioso Ok Bueno Bueno Ana Te agradecemos El contacto Y nos has aclarado Muchísimo El panorama Y probablemente Te llamemos Alguna otra vez Si hay algún Otro decreto O si se llega A implantar esto Al 50% A ver cómo les va A ustedes ahí Como que nos ves Un pandillazo en general A ver cómo lo vemos A Cleveland Con la voz de un argentino Eso es lo más curioso Eso es raro, ¿no? Sería Sería muy raro Sería muy raro Y creo que lo que más No tenemos miedo Es a los cintos, ¿no? Claro Es cierto Eso pero American Daddy Y Padre Familia Tiene también su público Pero dice que es más gracioso Lo menos mexicano Que el shanky O sea que es hasta más gracioso Que el original Sí, sí Así que esperaremos Bueno Ana Paula Te mandamos un beso muy grande Acá Flor Si le querés decir algo Un beso Ana Un beso Un beso Le da vergüenza Le da vergüenza Flor parece que arrancó Bueno, te agradecemos Y igual que cosa Volvemos a hablar Muchas gracias por el contacto Chao chicos Que las cosas salgan sin subtítulos No es tan trágico Chao Muchas gracias Nos vemos Un beso Va como separador ese Sin duda No es que es bueno No es tan trágico Bueno, es un poquito trágico Pero vio que siempre La información que sale Y la inmediatez Genera la tragedia misma De que la gente Se empieza a asustar En todo sentido Y me apuran para que salga No, no, no Estamos tranquilos Pero No, no, decía eso Para hacer un poco de cierre De la nota De que las cosas salen A veces la información sale Golpea tanto con los medios Que No se sabe bien No se sabe bien Y termina siendo una confusión Tratamos De acá tratamos de aclarar Es problemático Para mucha gente Que es fiel De que pase esto Pero La verdad Que no es un problema Muy grande tampoco La gente pensaba Que en el cine No iba a poder Películas subtituladas Y no es así Solo alcanza la televisión Canales que producen acá Y que no es tan grave Porque No alcanza ni siquiera La totalidad de la programación 50% En tres años No es tan difícil No es tan difícil Googlear la ley Y leerla Antes de ahogarse En un vaso del agua Aunque me costó Me costó mucho Encontrar la nota Bueno Vamos a ir con La parte Donde se destaca Florencia Tundis Que son los estrenos A ver Están ahí ¿Suena este separador? Para que sepas Que ver el fin de semana Para que no pierdas Ni un segundo en internet Para que dé la sensación Que buscaste la película Y no querés solamente Ir al pelo Llegan los estrenos La carrera está bueno Caracterizada por ser Las vacaciones de invierno Así que tenemos Dos tanques animados Además de Metegol Sí Tenemos Turbo Que es la historia De un caracol Que quiere ser Corredor de autos Mirá Bien Ambicioso Muy ambicioso Qué lindo lo que toman No esos guionistas Sí No Qué tomarán Qué sé yo No sabemos Qué tomarán ¿Quieres decirlo? No, no No sabemos Entonces este caracol Quiere correr carreras Sí Está en una ciudad de caracoles Hace una vida normal Pero él no quiere ser como todos Él quiere correr carreras de autos Bien Porque lo ve por la tele ¿Esto es animado? Sí, es animado Es de DreamWorks De los mismos de Madagascar Mirá Bien De Shrek De Madagascar Shrek Todos ellos La contra de Pixar, ¿no? Bueno Es este caracolcito Que adquiere superpoderes Y va a correr A las carreras de Estados Unidos Es muy gracioso Que el superpoder De un caracol Sea poder correr Y rápido Es como un colmo Básicamente Estaría bueno Que se pueda no estar baboso ¿No? Como secarse Ese sería un superpoder También para un caracol Sí Sí Bueno Y las voces son de Ryan Reynolds Acá, bueno La mayoría son Este, dobladas al español Bien Pero las pocas copias subtituladas Tienen la voz de Ryan Reynolds Samuel, el Jackson Miller Rodríguez Y etc Gente muy famosa Que le pone voz a un caracol, ¿no? Claro A caracoles Muy bien Otros bichitos En el CV dice Claro, en el CV Hice la voz de un caracol Una vez Bien Bien Sí, bueno Samuel Jackson Siempre dobla un montón de cosas Ahí está Y entonces teníamos Turbo Y después, ¿qué más teníamos? Bueno, tenemos Metegol Que ya hablamos Hablamos un montón de Metegol Ya sabemos medio de qué va ¿Sabemos todo? Sí, perfecto Listo Bravo Flor, quieren que te vayas Y después tenemos dos estrenos argentinos Que se estrenan en una sala cada uno Ah, bastante Estaba bueno Esos colores que llevas Que se estrenan en el arte cinema Este es el día de que River hizo la bandera esa larga, ¿no? Claro Bueno Exactamente El fin está sobre cómo surgió la idea No, no voy a decir nada Cómo fue la recolección de la tela La costura de los talleres Muy interesante debe ser la película 60 minutos dura Es re cortita Sí, 60 y estuvo muy... Bueno, hay un gallina entre nosotros Así que para él... Seguí en el Luna Park la peligro allá Y estuvo en el Luna Park colmado Bueno, hoy se estrenó en el arte cinema En el arte cinema Bien ¿Y la otra argentina? Diagnóstico Esperanza Bien Ah, como la canción de Diego Torres Interesante ¿De qué se trata esto? No, diagnóstico Bueno No color ¿De qué se trata esto? ¿Será verde el diagnóstico? No sé Bueno, hay otras cosas Qué complicado estoy acá Sí No, acá estoy Ahí está, le pegan a Flor Se estrenan en el Gomón Bien Solo en el Gomón Y son un par de historias Atravesadas por la violencia Y la marginalidad Ok, ¿es un documental o es ficción? Ficción ¿Se filmó en una villa? ¿Puede ser? Sí, sí, se filmó en una villa Sí, sí, leí la nota hoy Parece ser muy interesante Y después tenemos Esas dos nacionales Que era ¿Cómo era? Esperanza Disculpe Diagnóstico Esperanza Muy informada Los colores que llevas Y después tenemos las dos animadas Que son Meteol y Turbo Meteol y Turbo ¿Tacha está? Nada más ¿Cuál vas a ir a ver vos, Flor? ¿Cuál vas a ver? Yo Meteol ¿Meteol? Meteol ¿Vamos todos a ver Meteol de la mano? ¿Quién va a ir Flor y Liro? A ver Meteol No, no sé Si alguien quiere venir conmigo Me avise Bueno, dale Bueno, me avisan acá por Facebook Yo voy a ver Meteol Primero rindo el martes Así que me desean suerte Y después del martes Voy a ver Meteol seguramente Le pido disculpas a Campanella Si no le voy a ver El primer fin de semana Seguro se la bajan de cartelera Si no voy Che, le mandamos un saludo A todos los amigos sin subtítulos Por el día del amigo mañana, ¿no? Es verdad Feliz día a los amigos sin subtítulos Que tenemos exactamente Ya les digo cuántos Está bien Tenemos muchos amigos Y nadie 2.540 amigos Nadie me preguntó Que iba a ver yo Porque son ustedes un No, no Ahora te decimos Bueno, decir igual Decir igual Vos vas a ir a ver la de River Meteol No, vos te vas a ir a ver la de River Porque eso es una mano Voy a recordar lo que cantamos una vez Mirando el cielo Yo 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 Yo